Más de una. Pues, yo, pues Gloria y Flor. Gloria y Flor. Así es. Gloria y Flor. Pero si ustedes conformaban... ¿Coliflor? Un grupo musical. Sí, claro. Viejas piojas. Gloria y Flor. ¿Qué tan cierto es que hubo una fiesta privada y usted no fue invitada? Lo que pasa es que yo ni siquiera estaba aquí en Monterrey. Yo estaba en Linares. Y estas chavas, pues, eran mis amigas y fueron a la casa... ¿De quién? ...del que era mi novio. Que, por cierto, me duró un mes, chavis. ¿Cómo que se metieron en la casa de su novio? ¿Y se qué fue de Palini? Pues lo voy a decir porque no me importa y la realidad fue así. Vamos a tomar asiento. Sí, sí, señor. No soy lioso. ¿Rechinó el catre? Aquí estoy yo. Ya trago rodilla nueva. Oiga, señor Chavana, pero los viernes nos juntamos. Digo, si quieres ir terminando el programa, el señor Chavana nos hace una carne asada. Sí. Y nos invita a cenar siempre bien rilar. Así es, es lo menos que puedo hacer cuando no hay pago para ellas aquí. Ahora sí. Pues lo que sucede es que después de siete años de que yo ya no tenía novio, por fin encontré el amor, chavis. ¡Ah! ¡No! ¡Encontré el amor! ¡Encontré el amor! Les comenté a ellas, estoy muy contenta, muy feliz porque tengo una relación que, pues, estoy bien. Ah, o sea, usted les dijo a ellas. Sí, pues, les comenté porque eran mis amigas. Claro. Y yo siempre, pues, como amigas, pues, les contaba todo. Entonces resulta que un jueves salieron de antro, yo no estaba, me invitaron, pero yo no estaba, y yo estaba en Linares. Y ellas salieron del antro y, pues, andaban tomadas y todo ese rollo. ¡Tomadas! ¡Bodachitas! ¡Borrachotas! ¡Y luego! Entonces, pues, yo les había, yo a Gloria le había presentado al primo de mi exnovio. Entonces, ¿qué pasó? Pues, el primo les habló, que no sé qué, que guaraguara, este, vénganse a la casa a tomar. Y estas, pues, bien padre fueron. ¡Qué apóstoles! Pero, pero, Gloria y Flor... ¡Me lo chuparon todo! Así es. Lo que había. No, no cometieron pecado. Pues, a lo mejor no. O quién sabe. ¿Por qué aceptaron la invitación que les hicieron? O sea, no quiera usted culparlas por algo que no tuvieron que ver. Chavis, yo le voy a decir una cosa. Yo creo que como amigas, tenía que haber un respeto por el cual, si a mí me invita el novio de Gloria, el primo del novio de Gloria, oye, pues, ven. Y yo llego bien peda a la casa de... ¡Bonito! ¡Más atrapada! ¡Ah! O sea, ¿cómo dijo? ¡Ay! ¡Más atrapada! Me encanta... O sea, ¿cómo dijo? Me encanta que a las primeras de cambio muestre su código postal. Lo que pasa es que... ¡Ese es pasante! Lo que pasa, Chavis, es que uno se enoja y yo no digo maldiciones y, pues, esa es la palabra... No, pero no, eso no es una mala palabra. Existe. Ah, bueno. Hasta atrás andaba. En Den, entonces, pues... Bien picada. Pues ya ellas fueron al departamento del que era mi novio y ahí estuvieron conviviendo. Pero era el primo de su novio. No, iban con el primo. Pero el departamento era de mi novio y ahí estaba mi novio. Pero quien las invitó fue el primo. Así es. Entonces ellas hicieron bien en aceptar la invitación del primo de su novio. Pero a la casa... Pero ya era el ex novio. Porque el primo de su novio las invitó ahí. ¿Qué tienen de malo? Ah, no, bueno, pues entonces cuando a mí me inviten a la casa del novio de Gloria y yo llegué bien borracha a las 4 o 5 de la mañana, pues espero que mi hija no se vaya a enojar. ¿Pero por qué se habrían de enojar? Porque yo no... Salvo que usted sea una mujer tóxica. No, no es intóxica, Chavis, sino que pues debe haber un respeto. Todavía el día siguiente amanecieron. Ay, man, man. Amaneció, ni siquiera fueron para decir, Malleida, pues fuimos al departamento de tu novio. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Cómo que qué tiene de malo, Chavis? Pues no hicieron nada malo. Hay algún video. Pues mire, yo les tenía tanta confianza que ahorita ya no sé... Son adultos. Usted no es dueña de su pareja. Ah, no. Entonces, ¿por qué se molesta tanto? ¿Por qué no se vale, Chavis? Él es libre como una ave. Sí, no, y ya es mucho más libre que nada. Pero sí, yo creo que si se hubieran volteado las cosas, yo creo que a ellas no les hubiera gustado que yo estuviera ahí en la casa del novio de ellas, o sea. ¿Pero qué le incomoda más, el exnovio o el exprimo? Me incomoda más ellas, porque al final de cuentas, él para mí no significaba ya el último nada. ¿Qué explicación le dio su novio? Pues, me dijo al decidente, oye, este, vinieron tus amigas anoche y yo... ¡No! Sinvergüenza, hermano. ¿Pero qué tiene de malo? No, 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 no. Porque no dejan de ser sus amigas. Usted les tenía confianza. Claro. Entonces... Sí, el respeto, Chavis. Oiga, ¿y no le dio COVID a su novio? Porque las dos traían positivo. No, pues... En esa época. Obviamente... Andaban pasando el bicho. Obviamente ya no lo vi, ya no nada. Beso de tres. Pero la verdad, también sí me molestó. Y lo digo aquí, no me importa el día que lo vean y así, y se los puedo decir de frente y se los dije. Le dije, nada más espero que no se vayan... Obviamente se los dije un poquito más exaltadita. Jugaron bebe leche. Pero Chavana, pero yo no sé por qué dudas de tus amigas si ellas se ven que son súper lindas y aparte se ven que son chicas de hogar. Pues me extrañó. ¿De hogar? Yo le voy a dar... Eso fue lo que a mí me extrañó, que no me lo esperaba así de ellas, que tuvieran tanta esa confianza de que se vayan a tomar con mi novio a las cinco de la mañana. ¿Qué es eso? No tiene nada de malo. ¿Se puede dar un consejo, señor Chavana? Por supuesto. Es bien fácil, amiga, párteselas. No, no es cierto, no es cierto. O sea, pártelas en la mitad. Ya, ya nada más. Yo le ayudo. No, no, la verdad es que yo sé... Eso no se hace. Yo sé de antemano que yo sé que somos compañeras de trabajo, que vamos a volver a hablar. Yo lo acepto, yo sé que vamos a volver a convivir y se los digo. Pero desde ese momento en adelante, para mí ellas, ya ni las invito a mis cotorreos, ni les vuelvo a contar mis cosas, porque para mí desde ahí dejaron de ser... Luego, luego le hubieras hablado a la cholita esta. No, 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 no. Dime, ¿quién es tu novio? Yo lo llevo con el mío para que le dé un consejo y sepa portarse bien. No quiero que vayas a ir bien pedada a las 5 de la mañana. Miren, apedreales el cantón. En buena onda, creo que usted debería reflexionar, porque no dejaban de ser sus amigas y fueron a la invitación del primo de su novio. Había una confianza. Y estoy seguro que no pasó nada. Estoy segurísimo. No pasó nada. Segurísimo. Y lo que muestra es una inseguridad de su parte y que es tóxica. No, Chévis, le voy a decir una tóxica. Inseguridad de mi parte jamás, porque la verdad yo sé que son muy guapas, pero para mí que ellas me reflejen, que me hagan sentir una inseguridad a mí... ¿Le ha doliado? No, nada más fueron clases de zumba. Lo que me dolió fue eso de que yo no tenía nada que estar haciendo en el departamento de mi exnovio, bien borracho. Cuando Gloria también tiene novio y debió haber respetado a su pareja. Pero no hizo nada malo. Pues yo no sé, Chévis. Ella le avisó a su pareja, ¿sabes qué? Voy a ir a la casa. Lo dudo, lo dudo que le haya avisado a su novio. Pero es que ellas son suposiciones que están en su cabeza, porque no dejan de ser tóxica. Pues es que... Pues es que... ¡Tóxica! Pues es que el primo no creo que la haya invitado. Son supositorios que tú traes. Son tóxicos los supositorios. Pues es que no creo que el primo la haya invitado a las 5 de la mañana a cantar las mañanitas. O sea, no entiendo cuál es su razonamiento. ¡Tóxica! ¡Tóxica! Una mujer tóxica es aquella que no deja vivir, respirar a su pareja. Ahí está el pelado sufriendo. ¿Sabe qué le dije a mi exnovio? Le dije, no hay problema. Nada más que yo voy a hacer una fiesta en mi casa y voy a invitar a todos tus amigos a la mañana. ¡A la mañana! ¡A la de traje! ¡A la de traje! Espero que las cosas... La relación entre ustedes mejore. Son compañeras de trabajo y yo creo que eso debe considerarse seriamente. No, Chavis, mire, de antemano le digo. Yo ya no tengo ningún problema con ellas. Lo digo porque fue lo que pasó. Si ellas me quieren hablar, que me hablen. Sí, nada más que yo ya pinto mi raya, yo sé hasta dónde. ¿Pero qué raya pinta? Pues ya, Chavis, imagina que hubiera estado bien enamorada del hombre. Bueno, vamos a dejar los dos cosas. Canal 6 no hace series ni novelas porque no quiere, porque historias... Hay muchas. Y muchas, mi buenas. Anda herida, mi hermana. No, no, gracias, gracias. Trae abierta la herida. Vamos a escuchar la canción que trae. Espero que no sea de Selena. Ni la de Selena. Es que escogí una canción que la verdad está medio fellona, pero... ¿La de qué bello o cuál? No, la de soy de la calle. No, no entías y con tragedias. Pero es que está lentona, ya ve que yo soy asmática, o canto, o bailo, o me río, o qué onda. Eres a la Marcela, mujer. ¡Tenéntele! ¿Esa la escogiste tú? Ah, tú sabes escoger. Me la escogió Valeria. Ay, se la escogieron. No, no escuché bien. ¿A poco se las...